En San Luis Potosí es urgente reactivar la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios, dado que se aprobó desde 2014, pero es letra muerta en la práctica, pese a que fraudes inmobiliarios son constantes en la entidad. Lo anterior fue señalado por el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Luis Alvarado Moreno, quien expuso que no hubo buenos resultados porque pocos inmobiliarios se registraron. De acuerdo con el organismo, en la zona metropolitana operan alrededor de 3.600 inmobiliarias, pero solo 60 obtuvieron licencia. Actualmente ninguna se encuentra activa porque el trámite de renovación se detuvo derivado de la pandemia por COVID-19. Fue explicado que dificultó la aplicación de la ley dado que inspectores no podían realizar visitas físicas que es requisito para otorgar o renovarla. Fue afirmado que la Ley de Registro de Agentes Inmobiliarios no tiene finalidad recaudatoria, pero en un escenario de nula aplicación, el registro del mercado existente habría permitido solventar gastos administrativos a la Secretaría de Desarrollo Económico. Es importante considerar que los requisitos para una licencia inmobiliaria involucran estar debidamente constituidos, que los inmobiliarios emitan una factura a los clientes, que cuenten con un domicilio físico, que tengan capacitación, experiencia y se preparen anualmente en temas relacionados con el sector. Fue sugerido a las autoridades no aplicar una estrategia de penalización, sino invitación durante el primer año. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7